Hola, buenas tardes amigos de Chihuahua Express. Somos de CEDAIN, Centro de Desarrollo Alternativo Indígena AC. Queremos invitarlos a apoyar la campaña Nochebuena Rarámuri. Es una actividad que estamos realizando en alianza con CODARCH, de gobierno del estado, en apoyo a estas bellas artesanas, una red de 850 familias artesanas en la Sierra Tarahumara, que apoyen con la compra de un guare, de un canasto elaborado por sus manos Rarámuri. Y de esta manera apoyarán directamente la alimentación. Con este alimento vamos a llevarlo a estas 850 familias y pueden adquirir una pieza desde 50 pesos hasta los 350 pesos. Nos invitamos, nuestro teléfono es 426-7564 o al correo cedain.net.mx. Gracias. ¿Más o menos de eso? ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.